Los 10 medicamentos más falsificados en todo el mundo. Continuando con la serie de productos y alimentos falsificados, hoy vamos a conocer los 10 medicamentos más falsificados en todo el mundo. Esto es un problema real y causa la muerte de decenas de personas todos los años. Más de 4 mil millones de personas, aproximadamente la mitad de la población mundial, viven en países donde las medicinas no son eficaces debido a su falsificación o a una fabricación de inferior calidad. Esta pandemia de medicinas falsas o adulteradas condena sin el tratamiento adecuado a enfermos que padecen de serias enfermedades. Algunos estudios calculan que la proliferación de medicamentos falsificados supone un negocio criminal que alcanza ganancias de hasta 75 mil millones de dólares al año. Para que tengas una idea, en el mundo, de cada 10 medicamentos, 4 son falsos o adulterados. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Medicamentos contra el colesterol. El medicamento contra el colesterol Lipitor es frecuentemente citado como uno de los objetivos de la falsificación más desarrollados del mundo. Y no es de extrañar, dado a los 13 mil millones de dólares que ganó el año pasado la compañía Pfizer, cuando un producto tiene tanta demanda, las mentes de los estafadores se ponen a trabajar para intentar obtener una tajada del pastel. Y nosotros somos los que pagamos el precio. Número 9. Medicamentos antiinflamatorios. Declofenaco, ibuprofeno, inflavet son algunos de los más populares. Estos medicamentos se encuentran entre los medicamentos más falsificados en el mundo, al representar más de un 50% de los medicamentos falsificados. El objetivo de los antiinflamatorios es el de impedir o inhibir biosíntesis en sus agentes mediadores, principalmente los denominados eicosanoides o derivados del ácido araquidónico. Hay dos grandes grupos de fármacos antiinflamatorios, esteroides y no esteroides. También existe un grupo de fármacos antireumatoides, modificadores de la enfermedad y algunos otros fármacos con propiedades leves antiinflamatorias, como ciertos antihistamínicos y los usados para el tratamiento de la gota, aunque no son estrictamente antiinflamatorios. Miles de personas consumen los productos falsos sin recibir los beneficios del medicamento real. Literalmente, lo que se les da es un placebo. Número 8. Medicamentos para el sistema nervioso central. Medicamentos como ciprexa, un antipsicótico, son objetivos falsificados por su alto valor de mercado. La droga es el mayor vendedor de Eli Lilly y ha proporcionado a la compañía con miles de millones de dólares en ingresos. Falsificaciones de ciprexa se presentaron en cadena de suministros del Reino Unido. Y la Eli Lilly informó a los reguladores quienes de inmediato se pusieron a confiscar todos los lotes de medicamentos falsos. El gigante de la droga había sido avisado por una empresa de impresión de etiquetas cuando recibieron el peculiar pedido para imprimir miles de etiquetas de dicho medicamento. Si padeces enfermedades del corazón, debes de ser tratado por un médico, no un sitio web que ofrece un diagnóstico en línea de sus dolencias y medicamentos a la mitad del precio normal. La enfermedad coronaria es la causa principal de la muerte en hombres y mujeres estadounidenses. Así que no es de extrañar que los cardiólogos y otros médicos han visto con alarma informes falsos e ineficaces versiones de fármacos que a menudo son costosos y que cada día circulan con más libertad en todo el mundo. El verdadero peligro es que no solo los pacientes no obtendrán los medicamentos que necesitan, sino que también recibirán una peligrosa falsificación. 6. Antibióticos Dado que los antibióticos son medicamentos que se toman cuando estás enfermo con una infección, el conseguir una versión falsificada de un antibiótico podría enfermarte aún más, simplemente porque no cura la infección. Por desgracia, el que te enfermes más es solo un riesgo de tomar antibióticos adquiridos sin receta. Pueden estar contaminados con metales pesados o algún otro tipo de ingrediente peligroso. Número 5. Medicamentos para el cáncer En los últimos años, medicamentos en contra del cáncer falsificados han sido encontrados en todas partes del mundo. La FDA advirtió a droguerías y clínicas en 15 estados de los Estados Unidos de que habían comprado fiales falsificados de Avastin y que no contenían ningún fármaco real, sino simplemente acetona y agua, después de que recibieron una pista de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para la Salud del Reino Unido. Número 4. Medicamentos para la disfunción eréctil Viagra, Cialis El Instituto de Seguridad Farmacéutica informa que el 37% de todos los medicamentos falsos incautados son medicamentos para la disfunción eréctil. Los medicamentos para la disfunción eréctil se ofrecen a la venta a través de miles de farmacias en línea falsas y sin requisitos de prescripción. Uno de los problemas es que los hombres están evitando a sus médicos y compran estos medicamentos sin receta, sin saber que pueden ser riesgosos para las personas con enfermedades del corazón y otras condiciones. El verdadero peligro de comprar estos medicamentos no es que van a ser solo falsos, sino que puede recibir veneno. Número 3. Tratamientos para enfermedades crónicas. Diabetes, Alzheimer y Sida, las enfermedades crónicas, representan una gran oportunidad de mercado para los falsificadores de medicamentos, debido a que las enfermedades crónicas, por su propia naturaleza, responden a un ritmo más mesurado. Como resultado, los fármacos para enfermedades como el Sida y la diabetes se están siendo falsificados con más frecuencia, sometiendo a aquellos que sufren de ellos a un aumento de los peligros de la falta de tratamiento y exposición a compuestos tóxicos. Número 2. Medicamentos para el dolor y pérdida de peso. Los analgésicos y medicamentos para perder peso ya han sido explotados por falsificadores. Estos venden versiones falsas en los Estados Unidos desde hace muchos años. Debemos de estar muy pendientes de los medicamentos que consumimos y de cualquier anomalía. Número 1. Medicamentos contra problemas psiquiátricos. La reciente advertencia del FDA sobre Adderall, falsificado vendido en línea, es un ejemplo de cómo los falsificadores de medicamentos también se dirigen a los medicamentos psiquiátricos. Una búsqueda en Google de Xanax, Ativan, Adderall y Ambien nota resultados a decenas de sitios web que ofrecen fármacos potentes sin receta. Los peligros de aumentar los trastornos psicológicos son mayores. Estos fueron los medicamentos más falsificados en todo el mundo y nuestra región está muy metida en este problema. Las recomendaciones, solo compra en farmacias de confianza, no compres en línea medicamentos sin receta, no adquirir medicamentos a precios de rebaja, revisar el embalaje y las etiquetas del producto. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad el tema a tocar en mi próximo video. Solo busca la palabra Pablo Gonzae. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.